Chile, si te la sabes, cántala, ¿cómo dice? No quiero que te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Eso truco ya me pase, eso truco ya me pase No quiero que te vayas, no te vayas, no te vayas Ya me pase, eso truco ya me pase, eso truco ya me pase Que te vayan y se cre shock de todos los confesos y puritan Que quieran que devuelvan todos los besos que te di La mayoría que los quienes me pin saben que hayan en ti Quisiera que te sientas como yo me sientas, quisiera ser como tú tu sentimiento Quisiera salvo de mis pensamientos, quisiera ganar de aluinar Y cuando la pala y la entrada Me han sido castigas de calor Que me he cruzado y todo lo que Siente peligro y infeliz en mi mamá Que aún no te sentí ni para caminar Solo siento y después de las cosas Preguntándole a Dios lo que me enamoreciste Porque si yo era tu sueño Que también me escribiste Lujante grande que tu vas a dar mamá Si el tejo de maldecir el día Que no es así No yo con la de que te divino No yo con la de que te divino Se convierte en una tía En pesadilla Que no me quina Me dejo tu mejor Si va a perder la lluvia Sale el arco iris Pero sin valor allá ¿Cómo dice? ¡Ole!